¡Suscríbete al canal! Todo lo que me prometiste jugaste con mi amor Y ahora no quiero verte más Vete, por favor desaparece Solamente fuiste un error y nada más Ahora márchate con tus mentiras Vete, ya no exista, siempre miente Con el tiempo te podré olvidar Ya lo verás Ahora márchate, no quiero verte más Vete, ya no exista, siempre mientes Con el tiempo te podré olvidar Ya lo verás Márchate, no quiero verte más